Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo este aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente esta fase de cambios, cambios post pandemia, post COVID, donde la disrupción tecnológica también está haciendo lo suyo, donde los hábitos han cambiado mucho durante el confinamiento hasta tal punto que hay personas, personas mayores, que han aprendido a utilizar una tablet para realizar sus pedidos y que ya dicen que no van a querer ir a la carnicería a comprar la carne, a hacer media hora de cola, a esperar ahí que directamente le dan a un botón y su carnicero le trae la carne a casa, ¿no? Fíjate cómo esta situación ha acelerado toda una serie de cambios sociales, cómo esto afectará también a la manera de vender al uso que haremos de los espacios comunes en las ciudades. Tal vez en un futuro no vayamos a ver más bajos comerciales con las asignas de Zara, de Primark, de Rituals, ¿por qué? Porque las cosas posiblemente hayan cambiado y ese cambio al final provoque que las tiendas dejen de vender o lo hagan de la manera tradicional, o dejen de hacerlo de la manera tradicional que conocemos y empiecen a hacerlo de otra manera. ¿Cuál va a ser esa manera? Pues es curioso. Yo creo que lo que es el retail, es decir, lo que es la venta en tienda, va a atravesar un profundo cambio. Para algunos será una extinción y para otros será una transformación. Pero yo imagino que en el futuro iremos por la calle céntricas de nuestras ciudades y allí donde veamos hoy en día escaparates con maniquíes, posiblemente sigan estando, posiblemente no estén y haya pantallas y posiblemente en lugar de ver dentro de esos espacios personas probándose ropa y haciendo colas en la caja y estanterías llenas de productos, posiblemente veamos espacios más minimalistas, más cercanos a lo que pueda ser un lugar de eventos y de acontecimientos sociales de ocio que a una tienda propiamente dicha. Más parecido incluso a lo que puede ser un showroom de un concesionario de coches o de una tienda de sofás respecto a lo que puede ser una tienda tradicional con sus productos. Yo imagino un futuro en el que posiblemente me llegue al móvil una invitación por parte de la marca que me gusta de que vaya a la tienda más cercana un día, una hora concreta, invitada a una festa especial donde podré probarme, podré probarme unas prendas del nuevo catálogo y estar ahí durante ese espacio en el que a lo mejor incluso esté algún influencer, esté alguna persona famosa invitada, me inviten a un café, me inviten a cerveza, a un vino y posiblemente probándome esta ropa al final la tenga que devolver y después de haber vivido esa situación y esa experiencia me diga a mí mismo bueno, voy a tirar de la tarjeta y me la llevo puesta, ¿no? Posiblemente vivamos una situación de este tipo, una situación en la que las tiendas se convierten en lugares de eventos, lugares de experiencia, donde la experiencia es lo principal, donde se entre y se acceda en muchas de las ocasiones de manera privada porque ya la marca dispondrán de nuestros datos para enviarnos ofertas específicas para días y horas concretas y donde iremos a pasarlo bien más bien serán sitios donde realizaremos encuentros sociales, lo pasaremos bien, conoceremos personas y de paso compraremos algo si es que lo compraremos. Qué duda cabe de que la primera necesidad, quizás la única necesidad que haya quedado intacta es la necesidad de probarse prendas, ¿no? Pero yo tengo amigos, amigas y seguramente tú también lo tendrán, que se van al corte inglés, se pasan una tarde entre amigos y entre amigas probándose ropa, haciéndose selfies en los probadores, colgándolo y posteándolo en Instagram y al final no compren nada. Se vayan a casa, se lo piensen y si les gusta, hagan un pedido por Vipri o por otra plataforma o directamente a la marca y el pedido le llegue a casa, ¿no? Imagina el coste que le supone esto al corte inglés, imagina también el coste de desplazamiento de tantas ropas, de tantas prendas de un sitio a otro, ¿no? El estocaje. Quiero decir, todos estos principios yo creo que cambiarán, cambiarán porque ya no son sostenibles, salvo que te cobren para probarte ropa, yo creo que esto no lo harán porque al fin y al cabo mermará la imagen de determinados sitios, pero estos sitios tendrán que, si quieren mantenerse, tendrán que inventarse algo. No pueden simplemente tener las prendas allí, esperar que alguien vaya y decida si comprar o no. Hay que conseguir además lo que supone el coste de desplazamiento de las prendas, de los artículos antes de la venta que después de la venta. Antes de la venta representan un coste y un coste además que es un riesgo porque la venta no se ha ejecutado todavía, mientras que después de la venta pueden suponer un valor añadido que la marca, digamos, incluye en su precio, en el precio final del producto o como gasto añadido para que te pueda llegar a casa. Y al fin y al cabo tú dices, mira, en lugar de desplazarme y invertir un tiempo, al final esos 3-4 euros de más por prenda me compensan, ¿no? Eso es un poquito, creo, que es lo que veremos. Esa transformación de nuestros hábitos sociales en, sobre todo, en hacer uso de los espacios céntricos de nuestras ciudades, ¿no? Imagina, ¿no? Entonces, quedar para ir a Zara, ¿no? A pasarlo bien, a irnos de fiesta. De paso, hacernos algún selfie, un fotocall con las prendas, ¿no? Y, bueno, seguramente todas esas experiencias harán que muchas personas, pasándoselo bien, decidan asociar una marca a una experiencia positiva y al final acaben comprando más sus productos. Esto también ahorrará, permitirá a las marcas ahorrar muchísimo en estocaje, ahorrar muchísimo en trasladar tantos productos, ¿no? A las tiendas esperando que encuentren sus clientes. Bien, me gustaría saber qué es lo que opinas. ¿Tienes una visión distinta de este escenario? Me gustaría conocerla, me gustaría que escribieras algo en los comentarios de abajo y, por supuesto, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y si no estás suscrito, suscrita a este canal, que lo hagas porque van a salir más vídeos como este. Con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!